¿Qué lecciones son las que tenemos que completar para estar al día con las tareas? ¿Qué lecciones son las que tenemos que completar para estar al día con las tareas? No, hago la consulta porque ya me están solicitando el papeleo para el otro modo. Ah, sí, pero lo que sucede es que son bastantes cursos y viera que es un gran trabajo que hacen los compañeros ahí porque son muchos, muchos cursos. Así que vayan metiéndole a eso, ¿verdad? Llenar las solicitudes. No, nosotros quiero ver, ahora tenemos nuestra clase número nueve. Si mal no recuerdo. Pero fíjese, teacher, de que yo veo algo bien extraño. O sea, usted tiene su pensum, ¿verdad? Sí, correcto. De clase. Sí. Pero en la plataforma ese pensum no tiene nada que ver con lo que nos están enseñando. ¿En serio? Nada, 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 nada que ver. Es que, perdón. No es que no tenga nada que ver, sino que siento que como que en las secciones va más adelantado de lo que el teacher nos está enseñando. Es correcto. Así es, así es, porque si ustedes se fijan el archivo que yo les envié ayer y ustedes van revisando parte por parte, este, ahí va complementado con lo que el teacher nos está enseñando. De hecho, no todos, no todos los ejercicios, este, desarrollamos en la clase porque hay algunos, o sea, el tiempo no nos da, pero yo trato de cubrir las cinco unidades con los ejercicios que considero que son más importantes. Pero, este, sí, ustedes van adelantados al desarrollo del contenido del curso. Es el mismo contenido, solo que nosotros, pues, le damos tiempo de estudio a cada cosa. Y hablando de tiempo de estudio, por eso es que se ve así la cosa. Y hablando de tiempo de estudio, es momento de comenzar. Así es. All right. Let's, let's get to work. Let's go. All right. Let's do it. We are. All right. Here we are. Here we are. Ayer estamos aquí, ¿verdad? Con. With these people, with famous people. Let me, let me fix this. Okay. Here. Good. Good. All right. Okay. This was the last activity from yesterday, right? Where are they from? Now we're going to practice, we're going to have another conversation, we have another activity, and we are going to practice the numbers, ¿verdad? Porque usted ya se puede los números. Ya ha contado hasta 100 en inglés. Yes. Sí. Good. La pronunciación quizás sería un poco. All right. Good. Más adelante, creo que en la siguiente lámina tenemos una, una láminita ahí para practicar los números, pero quizás vamos a hacer algo, ¿verdad? So, let's practice the numbers before, before we go to the, to the conversation. And we're going to explain some things. Hay cosas que son muy importantes. All right. So, let's see. And here we go. Okay. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, forty, fifty, seventy, eighty, ninety, one-hundred, one-hundred-one, one-hundred-two, one-hundred-three. Le faltó el one-thousand, one-million. Ajá. Sí, sí, pero. El un-hundred-one. No, no, vamos a llegar. Ahora no vamos a llegar hasta ahí. Otro día vamos a llegar hasta ahí. Some other time, okay? Good. I'm going to send a picture. And I want you to practice these numbers, okay? Vamos a ver, Melanie, que ella siempre nos participa. Por favor, Melanie, I want you to read the numbers from eleven to twenty. Melanie, can you hear me? Se nos ve, mire. Se nos escondió. Quiere estar ocupada, ¿verdad? Quiere estar atendiendo algo importante. Bueno, si gusta, ¿quién soy yo? Excelente. From, from. Eleven. From eleven to twenty. Please. Okay. Eleven, twelve, thirteen, fourteen. Sixteen, 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 seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Okay, thank you. Vamos con Carlos Luis. ¿Está buena la pronunciación, teacher? Ya vamos a hablar de eso, Iwago. Okay, gracias. Lo vamos a hablar entre todos. Okay, thank you. Okay. Yeah, Carlos Luis. From twenty-one to thirty. Okay. Twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty. Thirty. Very good. Thank you. Vamos a hablar de Austin. From forty to hundred, three. Forty, fifteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighty, eighty, ninety, one hundred, one hundred, one, one hundred, two, one hundred, three. Twelve thousand, one million, and one million. Oh, bárbaro. Bárbaro. Excellent, excellent. Dame este chamaco, tan, tan super elevado. No, hombre. No, no, no. Mejor hay que copiarles. Mejor hay que copiarles. Okay, very good. Let me see. Who else wants to practice? Erika. Erika wants to practice. Mire. Erika, can you say the number from eleven to twenty, please? Eleven, twelve, thirteen, fourteen, sixteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Thank you. Juan, can you say the number from twenty-one to thirty? Vamos, Juan. Creo que hablo, ah, yeah, okay, ya hay. Dele, dele. Twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty. Thirty, very good. Thirty. Esa cuesta un poquito, pero ya vamos a hablar de eso. Very good, Juan. Thank you. Ok, aquí tenemos a Jessica Elizabeth que también nos quiere participar. From forty to hundred and three. Forty, fifty, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, one hundred, one hundred, one hundred, one hundred, one hundred, one hundred, three. Excellent, very good. Thank you. Ahora vamos a hablar un poco sobre la pronunciación. Let's talk about pronunciation. Ok. So what happened with the teens and what happened with the teens? Se les dice teens porque están relacionados con los adolescents, right? Ok. We say thirteen. Vamos a comparar, alright? We say thirteen and we say thirty. Ok. Entonces, what happened? Bueno, voy a seguir escribiendo, ok? Luego clicco. Fourteen. 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 Gracias. Gracias. Ok. Usted sí lo ve, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Aquí no me sale. ¿Por qué no me sale? Teams. Versus tens. Las decenas. Estas son las decenas. Ok. So, lo que vamos a explicar acá es el estrés. Ya sabíamos que el estrés es la fuerza de voz. Ok. Entonces, todos los que tienen que ver con la adolescencia. Los teens. Por eso les dicen teens. Porque esas son las edades cuando nosotros estamos en cipotes. Ok. Entonces, eso que está en negrito y todas las que siguen. La fuerza de voz va a ir en la última sílaba. En teen. O sea, decimos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok. Y hay una tendencia a equivocarnos con la pronunciación de las decenas. Aquí en el caso de decenas, que son las tens, es 30. Ok. Acá la fuerza de voz va a ir en la primera sílaba. Ok. No voy a poner en negrito todo porque nos va a llevar más tiempo. Pero esto simboliza. Ok. This symbolize that the first. The first letters or the first syllables sound stronger. ¿Verdad? Llevan estrés. Llevan fuerza de voz. Ok. Is that clear? Ahora escuchen. All clear. Voy a hacer la pronunciación de los teens versus tens. Para que usted va a escuchar la diferencia. 13, 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60. 17, 70. 18, 80. 19, 90. Escucha cómo juega eso de la fuerza de voz. Y eso es lo que hace la diferencia entre estos números de los teens contra los teens. Ok. Porque a veces la pronunciación no se nos escucha clara y no sabe si está diciendo 13 o está diciendo 30. Si está diciendo 17 o 17 o está diciendo 70. Ok. Understand. 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 Questions. No questions. No. No questions. No. Solo los copio para darle la fuerza de voz. Excelente. Good. All right. Let's continue now. Le voy a mandar una fotito. Si no. Ahí vamos. There you are. Ya se fue la fotito. Gracias. The shot. Ok. Now let's continue. Ahora sí, miren. Ahora ya nos venimos nosotros para acá. We are like here. And here, aquí está lo que le acabo de explicar. Miren. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. El mismo principio, la misma explicación. We're going to skip this one. Y nos vamos a ir a la conversación because we need to practice our English. Ok. Ok. We have his kid. And then we have, ok, another picture. Ok. And the conversation. Ahora aquí va. So we say, who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. How old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. Who's that? My sister, Tommy. She's only 12. She's the baby of the family. So what happened with the new conversation? So far, so good. Comprende? No problem. Any question? Pronunciation? Alguna frase que quieran que practiquemos antes de ir a conversar? No. 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 Everything okay? Muy bien. Everything okay. Okay. Everything's gonna be all right. Good. It's gonna be all right. Oh. Yeah. About Marley. About Marley. Okay, good. Salas para grupos de gente. Let's go. Okay, here we go. Okay, here we go. one. Okay. Good. Bye. Bye. Gracias. 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 Me traigo a este volado. Me incorpora. Ya vienen de regreso. Ok. No te preocupes. Be happy. Gracias. 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 Creo que a todos están acá, ¿verdad? Vamos a continuar. Ok, entonces tenemos la pregunta de W.H. La pregunta de W.H., cuando vean letras así, ¿verdad? Por ejemplo, como en el CD, ¿verdad? Nosotros ya por inducción decimos CD. Ahí está deletreando la abreviación que se le da al compact disc. Ok, así que aquí es W.H., questions with B. ¿Cuáles son las W.H. questions? Son las mismas information questions. Donde nosotros pedimos información. ¿Vale? Veamos cuántas W.H. words vemos ahí. ¿Puede usted decírmelas? ¿Qué? ¿Cómo dijo teacher? Sería. ¿Cuál es? 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 ¿Qué pasó, Tichar? Yo no escucho a nadie Hola ¿Ahora, ahora? Hola No logra escuchar No, no escucho nada Me oyen a mí Ah, sí me escuchan Pero ya ustedes no Qué raro está Hay que volver quizás Ah, me dicen No, no Yo lo había zafado La espiga El Jack El Jack Sí, hombre, que aquí me moví Y se fue Ok, pero Asunto arreglado Ok, so we have what ¿Cuál otra palabra? His name No, no, no Where Estamos hablando de las palabras Que comienzan En las preguntas ¿Cuáles están al inicio? What What Where Who Who ¿Cómo vamos? Come on, come on How How Las vamos a poner esas juntas Porque esas Tienen que ir juntas How How Who Where 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 ya está Quiero que eso es toda ¿Verdad? Why Who Why Esas serían otras ¿Verdad? El why Pero agreguémoslas Claro que sí Why When When Where Where ya lo tenemos All right Muy bien Sí, bueno Tenemos dice WH Questions Ok ¿Y qué hacemos con esto? What we do is What we do is We Ask for Information Eso es lo que hacemos con estas preguntas Ask for Information What Where Who Who Este es Who Una J y una U Who How Why And When Ok What Es para Cuestiones de Cosas Cosas Porque yo le pregunto a usted What's your name? Su nombre es una cosa ¿No? My name is Yeah Si yo le digo Where Where do you work? Where Where es para lugares Where Where Estamos hablando de tiempo De tiempo Cuando ¿Verdad? Entonces vamos Who Who es específicamente para personas Y how How Como Como ¿Verdad? Pero aquí tenemos How old Que es para preguntar por edades How old are you? How old is your mom? How old is your sister? How old is your uncle? Okay How old is your teacher? Why Reasons Why Is this Reasons Preguntando por ¿Por qué? Por razones ¿Verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Ya? ¿Por qué el sol es tan caliente? ¿Por qué? Okay When Time Time ¿Cuándo? 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 ¿Ah? Okay Entonces If you see here Vamos a Vamos a hacer esto chiquito Ahí lo vamos We have What's your name Where are you from? Where are you from? Okay How are you Today Correcto Juan Muy bien Where are you from? I'm from El Salvador Okay Estamos hablando La procedencia De las personas Alright How are you today? I'm just fine Excellent I'm not bad I'm not bad Muy bien Muy buena Eso quería preguntar ¿Qué otra manera hay Para responder How many answers There are When people say How are you today? How much Not bad I'm good I'm okay I'm awesome I'm happy O sea ¿Cómo estás este día? How do you feel? I feel I feel I feel I feel good I feel tired Oh yes After 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 working So hard We feel De hecho Después de la clase No vamos a sentir cansados We're gonna feel tired Everybody's going to feel tired Okay Muy bien Let's see Who's that? Who's that? He's my brother Yeah Yeah ¿Quién es ese? ¿Quién es aquel? ¿Verdad? Ah Aquel dad Okay En inglés es normal decir Who's that? No hay problema How old is he? Y ese ¿Quién es? Ajá Y ese ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Y ese ¿Quién es él? No hay problema ¿Verdad? All right How old is he? He's 21 What's he like? ¿Qué querrá decir Esa pregunta What's he like? ¿Qué? 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 ¿Cómo es él? ¿Él te gusta? ¿Te gusta a él? ¿Qué le gusta? Ajá ¿Alguien dijo algo por ahí? ¿Melanie? Si le gusta a él ¿Melanie? ¿Qué? ¿Qué significa esa? ¿Usted fue la que? ¿Cómo es él? Ah Sí Escuchen a Melanie Escúchenla de nuevo Por favor Explíquenos eso Ahí No, no, no Solo repítelo No, es que usted está en lo correcto Melanie Ah vaya ¿Cómo es él? Ah ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? Ok, muy bien Mire La palabra like Nosotros la conocemos como verbo ¿Verdad? Así es Como verbo Y significa Gustar Ok Me gusta Me gusta Le gusta Le gusta No gusta I like pizza I like ice cream I like tacos I like pupusas I like pupusas Me gusta I like movies I like beers Hey Take it easy Take it easy Pero like También es una preposición Que significa Como Como Ok Aquí significa Como Como es Él Como es Estaba cantando Entonces dice Was he like Como es él Y lo mismo decía Melanie decía Was she like Como es ella Inclusive yo también podría decir Voy a escribir una oración What's San Salvador Like Miren Como es San Salvador Miren Ahí estoy usando Like Como preposición ¿Comprende? Comprende poquito Comprende poquito Yo creo que ya quedó claro Que like Es Es tanto un Verbo Un verbo Como un Una preposición Una preposición Correcto Correcto Pero Cuando usarla Ah Cuando saber que es preposición O cuando saber que es Este Ah Como saberlo Si usted observa la La posición de like En la pregunta de What's San Salvador Like Va al final Miren Si yo quiero decir Cómo es el teacher What's What's the teacher like What The teacher like Like What's the teacher like He's very strict And serious Ah What does he like Entonces ahí La pregunta es Ahora ¿Qué le gusta a él? What does he like What does he like Cuando like Va al final Teacher Es la preposición No generalmente Porque yo le puedo decir What kind of pizza Do you like Pero el contexto El contexto De la pregunta Es en la que me ubica ¿Sí? What sports do you like ¿Sí? Ahí sería En verbo ¿Verdad? Sí, correcto Correcto Aquí estoy viendo Aquí estoy viendo Que hay algo similar También en la tercera En la tercera Del tercer párrafo En la tercera ¿Qué es el río ¿Qué es el río El río El río El río El río Nuestra ciudad? ¿Qué es el río All right? Good ¿Who are they? ¿Who are they? How did you Ah, it's clean and order Ah, está limpio y ordenado Mire Ahora bien ¿Who are they? Ah, teacher Pero aquí ya lo está haciendo Para varias personas ¿Correcto? Who Es para una persona Y también Who Es para plural Yo puedo decir Who's he O who is she Pero también puedo decir Who are they ¿Who are they? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Y también puedo decir ¿Quién es él? ¿Claro? Lo que va a cambiar Es el verbo ¿Eh? Aquí uso Is Porque es una persona Y aquí uso Are Porque son varias personas All right? Yudiste dice They're my classmates They're my neighbors They're my best friends They're my co-workers Etc. Where are they from? They're from Rio I have a question Yes They're my company Are we Puede usar ¿Qué? Who are we? Ah Pero sería Como Como que nos Sí se puede hacer Pero Ya en contexto La pregunta ¿Y quiénes somos nosotros? Ajá Yo pensaría Como en Utilizarlo Como en contexto De De representación De algo O ¿Qué es lo que Yo tengo que hacer? Where are we? Where are we? Where are we? ¿Quiénes somos nosotros? Podría ser Suena silly Maybe Ajá And what's Rio like? Yeah Similar to What's San Salvador like? Okay Questions? Ninguna Okay Now Let's work On these exercises Couldn't be better All right Good Okay Let's work In groups Para que nos Para aprovechar el tiempo All right Let me see My last night He's gone Okay Let's work In groups Yes Gracias. 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 Me despedí. Te desperté. Lo siento. Hasta en 15. Gracias. 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 Let's see what happened. Teacher, nos quedamos ahí. Ah, ok. Yeah. But time, time is up, así que tratemos de lo que no, no lograron terminar, lo terminamos acá. Okay, number one. Who wants to read number one? Me? Okay, Melanie. Look, who's that? Oh, he's a new student. And what is his name? I think his name is Chang Kuo. Chang Kuo. Where are he from? He's from China. It's okay, teacher? Yeah, yeah. Solo aquí, okay? Dice, Luke, who's that? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Chang Kuo. Is correct? Chang Kuo. Where is he from? Solo en la última. Where is he from? Okay. Where is he from? Sí, porque estamos hablando sobre él. Where is he from? Where is he from? Okay, number two. Number two. Vamos a ver. Me. Okay, thank you. Okay. Sirha, where are you from? I'm from Surkia. From Istanbul. What is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What is your last name? My last name is Erdogan. Erdogan. Okay, very good. Thank you. Sir Hat, where are you from? I'm from Turkey. I'm from Turkey. From Istanbul. What's... What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. Are we okay? Okay, muy bien. Okay. Number three. Hi, John. How are you? How are you? I'm just fine. My friend Caroline is here this week from Argentina. Caroline, I don't know her. Where? What's she like? Continue, continue, continue. What's she like? She's really pretty and very smart. How old is she? How old is she? She's 18 years old. Very good. Very good. Says, hi, John. How are you? I'm just fine. My friend Caroline is here this week from Argentina. Caroline, I don't know her. What's she like? She's really pretty and very smart. How old is she? She's 18 years old. Got it? I got it. Got it. Okay. Now let's practice. Let's practice the conversation, okay? So, look, who's that? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Chang Kuo. Chang Kuo. Where's he's from? He's from China. Number two. Turn your hat. Where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. Three. Hi, John. How are you? I'm just fine. My friend Caroline is here this week from Argentina. Caroline, I don't know her. What's she like? She is really pretty and very smart. How old is she? She's 18 years old. Okay. Hello. Time is over. Yeah, but we have five minutes. Teacher. Hello. La última pregunta. Sí. Es how years old? ¿Qué edad tienes? How old? How old. How old is she? How old. How old is she? How old is she? Okay. Gracias. All right. Good. Any other question? Nick. No? Okay. We're going to call the attendants. All right. All right. All right. Okay. Ana Isela? I'm here. Thank you. Ana y Amilet. Gracias. Gracias. Andrea Saray. Gracias. Gracias. Here, teacher. Austin Powers. Good. Carlos Francisco. Mejoras en Texas. Carlos Francisco. Here, teacher. Thank you. Carlos Luis. I'm here, teacher. Thank you. David Alejandro. Here. Thank you. Deborah Esmeralda. Present. Thank you. Diego Rodrigo. Present. Thank you. Eliseo Daniel. Present. Erick, Javier. Present. Thank you. Erick, Vanessa. Present. Thank you. Yvin. Yvin. Yvin no vino. Me avisan si alguien se reporta al chat. Porque aquí no lo puedo ver. All right. Hernán. No. Jessica Elizabeth. Jessica Elizabeth. Thank you. Jessica Melanie. I'm here, teacher. Thank you. Joao. Joao. Thank you. Jorge Mauricio. Present. Thank you. Jose Alcides. Present. Thank you. Juan Carlos. Present. Thank you. And Juan de Jesús. Present. Thank you. Okay, my friends. I think class is over. Tomorrow we'll continue with WH questions. With B. Así que. Goodbye. Teacher, a question. Hola, 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 dígame. Y usted va a estar en el otro, en el otro, ¿cómo se llama? Podría, en el otro módulo. Ustedes podrían hacer la petición, pero somos, somos bastantes docentes y tratan de rotarnos. Para que ustedes, este, vayan cambiando de, así como de estilo, ¿verdad? De profe, cada, cada quien tiene su, su estilo, ¿verdad? Así que, pero también pueden hacer la petición. Oh, bueno. Sí, conmigo con gusto, ¿verdad? Sí, pero aún nos falta, estamos a la mitad del camino ahorita. All right. Okay, good night. See you tomorrow, bro. Take care. See you tomorrow. Bye. Bye, compañero. See you, see you. See you next time. One more time. One more time. See you tomorrow. Gracias.